De forma conjunta, la Cámara de la Industria de Guatemala y la Embajada de Taiwán concretaron un donativo para la promoción de la innovación, tecnología y mejorar la calidad de aprendizaje legal en materia de arbitraje comercial encaminado a estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la región. Este momento en el cual vamos a formalizar una donación, un donativo por parte de la Embajada de China y Taiwán para la promoción de dos eventos. Uno, un evento dirigido a la innovación y la tecnología, que mejor que nuestros hermanos de la República de China y Taiwán para poder aprender de temas de innovación y tecnología. Y por otro lado también el impulso del conocimiento del arbitraje legal en los estudiantes, en las nuevas generaciones que es una vez más que el gobierno de la República de China y Taiwán nos apoya en este evento. El donativo que hoy recibimos, como les decía, está destinado a dos eventos que Cámara de Industria va a realizar en los próximos meses. El primero de ellos es la quinta edición de la competencia interuniversitaria de arbitraje comercial a cargo de la Comisión de Resolución de Conflictos de Cámara de Industria, PESIC. Y el segundo, como les mencionaba, el evento de Innovation and Technology Expo organizado por la Gremial de Tecnología, enfocado a impulsar precisamente el uso de la tecnología aplicada a la industria en Guatemala. La atracción de inversión también, la aplicación y desarrollo tecnológico local. ¿Cómo puede la tecnología ser un incentivo de atracción de inversión?